Hola, qué bueno tenerte aquí. Una gran parte de ser padre es ser un protector. Desde el momento en que nace un hijo, se siente una profunda necesidad y responsabilidad de mantenerlo a salvo. Es algo que es natural para cada padre. Sin embargo, en la historia que hoy te mostramos sucede lo contrario. Todo comenzó cuando Tracy y Allison estaban disfrutando de un día de madre e hija. Estaban en la piscina cuando Tracy de repente tuvo un ataque. Se desmayó justo en medio de la piscina y cayó al agua. Sin ayuda, se iba a ahogar en un estado inconsciente. Afortunadamente, la pequeña Allison hizo los movimientos correctos para salvar la vida de su madre. La niña de 5 años podría haber entrado en pánico, pero en cambio, logró mantener la calma lo suficiente como para tomar medidas decisivas y proteger a su madre. Al ver que su madre no respondía, la pequeña Allison nadó hacia ella y usó su propia fuerza para empujar a su madre hacia el extremo poco profundo de la piscina. Una vez hecho esto, dio la vuelta al cuerpo de su madre de modo que su cara quedara hacia arriba y luego corrió a la casa para buscar ayuda. Afortunadamente, una de las tías de Allison, Tedra Hunt, se dirigía a la casa cuando Allison llegó y le contó lo que había sucedido. Tedra llamó al 911 y corrió a la piscina. Los servicios de emergencia no tardaron en llegar y llevar a Tracy al hospital Corpus Christi Memorial en Texas. Tracy no podía recordar nada de lo que había sucedido cuando se despertó en una cama de hospital, pero quedó asombrada al saber que su propia niña le había salvado la vida cuando pudo ver todo en las cámaras de seguridad. En una entrevista con ABC, Tedra reveló. Los médicos explicaron que si Tracy hubiera estado bajo el agua por más tiempo, probablemente no hubiera sobrevivido. Es realmente sorprendente que esta niña, que en realidad también es bastante pequeña para su edad, haya podido salvar a mi hermana. Y es muy asombroso. Que una niña de 5 años salve una vida de una manera tan dramática es simplemente increíble, y demuestra que enseñar a los niños a nadar desde una edad temprana puede marcar una diferencia real. Allison ha estado nadando desde muy pequeña, por lo que tenía suficiente fuerza en su cuerpo para meterse en la piscina y ayudar a su mamá. Tedra también dijo que Allison era un ángel de la guarda para toda la familia. Los médicos estaban preocupados de que Tracy pudiera tener daño cerebral o que ni siquiera se recuperara por completo. Pero gracias a la rápida acción de Allison hizo que su madre saliera del hospital sin ningún problema poco después, de la terrible experiencia. Esta sorprendente historia nos demuestra que aprender a nadar es algo sumamente importante, incluso a temprana edad. Y que en ocasiones como esta, los hijos también pueden ser los protectores de sus padres. Si te gustó este video, cuéntanos qué te pareció. Suscríbete al canal y deja tu comentario, para saber que nos ves, muchas gracias.